La permanencia en la primera división. Hoy fue un aliado de la Olimpia para la Real Sociedad, que ha sido un equipo muy fuerte. Se fue a jugar a San Jorge Bolanchito. Lo sigue haciendo, sí. Un aliado para Platense. Para Platense, sí. Una muy buena asistencia. Y bonita, y una mejor cancha. Sí, una mejor cancha en Bolanchito. Y se mira bien, se mira... En la parte económica, ahí vemos ese balón que le llega a Mariano Pineda, cuando amenazaba a Chirinos. Se ve mejor la cancha, nuevamente Chirinos, intenso, ahí al primer poste el disparo. De nuevo atacaba el Olimpia, que buscaba por los costados. Y lo que estamos viendo ya en el partido son las intervenciones de Mariano Pineda. Usted es Félix Crisanto. Félix Crisanto, un intento. Que buscaba para Arboleda. Después un disparo de Deiron Martínez. Pega bien a la pelota. Salida de Mengíbar. Esta cancha me parece que deberían utilizarla más. Vea Rodríguez, vea Rodríguez que viene atrás, viene atrás, porque acá van a hacer la acción del gol. Chirinos en cara, sigue avanzando, se la sirve a Rodríguez. Rodríguez para derecha, se la acomoda a su izquierda. Olazo de Rodríguez. Sí, es un jugador que cuando se atreve a pegarle, lo caracteriza la buena técnica. Qué bien lo que se ha caracterizado en asistencia. Sabe pegarle bien de derecha, sabe pegarle bien de izquierda. Maneja bien los dos perfiles. Tiene que probar más, tiene que acercarse, tiene que tener mejor cuota de gol. Es un jugador que juega de tres cuartos para adelante. Ahí marcaba a Edwin Rodríguez, el único gol en el partido. Eso nos contaba. La sociedad salió a jugar este partido consciente, que si al menos empataba o ganaba, la salvación la podría tener, así como salieron duras progreso. Pero los rivales también con la necesidad de...